Hola, buenos días. Bueno, estamos a día ya de viajar, viajamos el domingo, tenemos el colectivo de retiro a Camboriú, así que nada, muy contentos, muy contentos de poder representar a la Argentina y al club, así que nada, esperando el día de viajar ya. Buenas tardes, yo soy Luciana, hay pruebas en el campeonato, hay pruebas de pileta, que esas se van a realizar en, no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que es Itazaí, o sea, es otra localidad cerca de Camboriú y de Itapema. Son pruebas de pileta, similares a las que se hicieron en la Copa Patagónica, que tuvimos hace unas semanas acá, hay 50 arrastres, 100 arrastres con aletas, hay postas también, 4x25 arrastres, en las que se arrastra, cuando digo arrastres, se arrastra el muñeco naranja, que deben haber visto videos alguna vez, y después 4x50 combinada, que hay competidores que van, que nadan crawl, otros que nadan con aletas y otros que arrastran el muñeco. Bueno, buenas tardes, las pruebas de playas son en Itapema y son, está el esquí, que es como canotaje, después están las pruebas de tabla, con la tabla de rescate, pruebas corriendo en la arena, que 90 sprint y son beach, beach flags. Yo voy a estar haciendo, yo y ella vamos a estar haciendo tabla, yo voy a correr y él va a hacer las pruebas de esquí. Somos 6 en total desde la selección de parte de Aguas, el equipo en total son 12, 6 varones y 6 mujeres, de acá vamos a estar, bueno, Ari, Luciana, yo, Santiago León Ruiz, Valentín Herrero y Guadalupe Fraile. Estamos haciendo una rifa, hay múltiples premios, creo que hay 5 en total, lugares que donaron, Tombo el Pony, Insignia Sport, lugares que hicieron donaciones de productos para la rifa. Nada, nos quedaron muchos numeritos, estamos vendiendo a mil el numerito. Y bueno, todos estamos vendiendo numeritos, también pueden fijarse en el Instagram de Aguas-Arg, que ellos por ahí recomparten lo que nosotros estamos vendiendo. También, no se nos había ocurrido, pero bueno, lo menciono acá en el alias que estamos juntando, lo de los numeritos, si alguien quiere hacer algún tipo de donación, aunque sea 200 pesos, el alias es aguas.a.brasil, o sea, aguas a Brasil en vez de espacios puntos. Y nada, también agradecer a todos los emprendimientos que nos donaron cosas para que podamos hacer la rifa, él mencionó algunas, pero después hay, está la Botique de Pato, Maipú Patagonia, bueno, el Ateneo también nos donó órdenes de compra, bueno, muchos emprendimientos que nos donaron órdenes de compra. Yo elijo que ponerme también, así que gracias a todos seguramente me faltaron un montón. Hicimos como combos de premios que son para 6 ganadores distintos, y bueno, nada, se pueden comunicar con nosotros para comprarnos. ¡Gracias!